Preocupación en las autoridades. Funcionarios del Área Funcional de Cuencas Hidrográficas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados realizaron una inspección a la cuenca del río Quebradas para conocer la situación de los deslizamientos. El informe lo presentaron ante el Consejo Municipal de Pérez Celedón, que en reiteradas sesiones ha mostrado su preocupación por la situación que se vive ahí. Entre el 2017 y el 2019 se elaboraron dos informes técnicos con recomendaciones. Luego, a finales del 2020 e inicios de 2021, se elaboró el estudio de caracterización preliminar de la cuenca del río Quebradas con el objetivo de contar con un insumo técnico actualizado que sirviera para orientar las acciones de control, manejo, protección y conservación de la cuenca. Se identificaron y mapearon un total de 86 movimientos en masa, en su mayoría deslizamientos del terreno en toda la cuenca. En junio de 2022, se les informó sobre la ocurrencia de un evento de deslizamiento de la microcuenca de la Quebrada Pisota, afectando parcialmente al sistema de abastecimiento de agua potable. El Departamento de Agua Potable de la Región Brunca realizó una primera inspección a la zona para ubicar preliminarmente el evento y elaboró un primer informe técnico de inspección a mediados de junio de 2022. Posteriormente, Cuencas Hidrográficas coordinó una visita al campo a finales de agosto. El mayor problema se da en la parte alta de la microcuenca de la Quebrada Pisota, en un área sin mayor cobertura forestal, donde se ubica una naciente que hace que se deslizara el terreno, pues presenta un flujo constante de agua, al menos durante los meses de junio a septiembre. Posee unas dimensiones aproximadas de 35 metros de largo, 30 metros de ancho y unos 25 metros de profundidad. Pero, además, las paredes del mismo y el material silyoso que lo conforma no se encuentran estables. Esta es una pequeña sección que está dentro de la subcuenca del río Quebradas, específicamente en la parte sur oeste. Este deslizamiento afectó parcialmente el sistema de abastecimiento de San Isidro. Al provocar la caída de material, se tuvo que sacar de operación la planta potabilizadora por la gran turbidez que había durante algunas horas o algunos días. Se realizaron una serie de acciones de coordinación interna, en este caso nosotros, de la IA, con el objetivo de dar a conocer el caso también y pedir acompañamiento con el Comité Municipal de Emergencias. En octubre de 2022 se inspeccionó el deslizamiento del sector de la Hortensia. Otro punto más a sumar, se estimó una dimensión de 200 metros de alto por 45 metros de ancho y un volumen de 50 mil metros cúbicos de material, del cual había caído un estimado del 75%. Con el objetivo de atender la noticia, en este caso nos dimos cuenta, reaccionamos de forma inmediata, ¿verdad? Las distintas dependencias de la IA, en este caso la buena investigación y desarrollo, que es una paralela donde nosotros trabajamos, realizaron una convocatoria para atender el caso de forma inmediata y realizar una inspección el día siguiente a dicha convocatoria. De manera puntual, y creo que es lo que nos compete como institución, el poder dar acceso a agua de calidad potable de manera continua, pero que también sea segura, recibirla constantemente. Nosotros nos encontramos en una cuenca o una subcuenca que tiene condiciones de vulnerabilidad y que hay que gestionarlas. O sea, el evento, digamos, los eventos pueden suceder en cualquier momento, ¿qué es lo que tenemos que tener o qué es lo que se tiene que hacer? Es mapear esos posibles eventos y gestionar, ver cómo podemos gestionar desde escenarios de atención, ¿no? Esas posibles acciones a seguir después de que se nos manifieste un evento. Porque evitarlos, como el compañero lo exponía, es casi imposible. Pero ¿cómo los vamos a gestionar? Creo que ahí está, digamos, el asunto que hoy nos podría competir a todos y a todas acá. Entre las recomendaciones están que se trabaje en una permuta de fincas o una por medio de algún proyecto de financiamiento externo y coordinar con el Comité de Emergencias de la Comisión Nacional de Emergencias para que se elabore un estudio geológico detallado de estos deslizamientos y se determine si existe alguna medida inmediata que pueda implementarse, además de buscar crear un posible convenio con la municipalidad para el préstamo de maquinaria con el objetivo del dragado del cauce. La posible permuta de fincas o adquisición, creo que esa es una misión que debe realizar a muy corto tiempo el AIA, porque es el que se beneficia de la venta de agua en nuestra jurisdicción. La coordinación del Comité Local de Emergencias, ahí sí le podemos ayudar con un acuerdo desde este consejo que le voy a solicitar al señor, sí, 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 pero reiterar nuevamente que el Comité de Emergencias mande un geólogo para que haga estos estudios y lo del préstamo la maquinaria si quiere desde este consejo podemos realizar también una recomendación para que la municipalidad se comprometa totalmente, pero creo que la parte más clave aquí es la adquisición y reforestación de esas fincas y creo que el AIA es el ente que tiene que buscar cómo solucionar ese problema. En ese sentido la oposición presentó una moción para que la administración municipal iniciara gestiones para adquirir la finca donde se localiza el deslizamiento, pudiendo cambiar con el propietario dicho inmueble por algunas de las propiedades con que cuenta la municipalidad o mediante compra y luego se dé la finca del deslizamiento mediante convenio Fudeviol para su protección. Ese terreno no tiene otro destino más que el que tiene y representa de alguna manera también un riesgo por el uso que se le está dando. Vean que sobre la corona donde se inicia el deslizamiento hay un camino, esos peligrosos caminos, esa propiedad hay que adquirirla y hay que reforzarla y hay que cuidarla para que tengamos seguridad y para que tengamos agua en ese cantón. Esta moción no fue aprobada.